¿Qué tal? Buenos días, soy Juan Carlos Gallego y como cada jueves tenemos los tips. Ya ha comenzado la campaña de la renta, como cada año, y los españoles que superen cierta cantidad de ingresos estarán obligados a realizar esta declaración. Pero, ¿cómo tengo que declarar mis inmuebles? Hay diferentes formas de declarar estos inmuebles. Todo va a depender de si se ha perdido dinero con cierta acción o, por el contrario, se han obtenido pérdidas. Pero aparte de estos conceptos básicos de pérdidas o ganancias en la declaración, existen otros conceptos que habrá que tener en cuenta. Aquí te traigo algunos de los más comunes que encuentran. El alquiler del inmueble. Para los propietarios será un ingreso a declarar y para los inquilinos será una reducción a su favor. La hipoteca. Si has adquirido tu vivienda habitual a través de una hipoteca, podrás desgrabarte. Y no te preocupes si has hecho cambios. Mientras el fin sea el mismo, se podrá declarar como deducción por gastos de conservación y reparación. Podrás deducirte de los gastos que hayas tenido que realizar para mantener y reparar tu inmueble, siempre que sean necesarios y estén debidamente justificados. La reducción por gastos de comunidad de propietarios. Podrás deducirte de los gastos de comunidad que hayas pagado como propietario de un inmueble, siempre que estén relacionados con los servicios de mantenimiento y conservación de la fina. Es importante que tengas en cuenta que estas deducciones y otras muchas puedan estar sujetas a ciertos límites y condiciones, por lo que lo más adecuado es que consultes con tu asesor. Para los que estáis pensando en invertir en la compra de una vivienda, recordad que os podemos ayudar a encontrar las mejores oportunidades del mercado. Ayudaros con la hipoteca y otros factores que deducir en la derrabación de la renta para el próximo año. Te saluda Juan Carlos Gallego, tu personal shopper inmobiliario de aquí, de venidor de paraíso y para toda la Costa Blanca. Estén muy bien y feliz día. ¡Adiós! ¡Adiós!